Internacional, nueve mil novecientos, un combo de puro mamalón, escala uno treinta y dos. Con cualquier remolque, doble o sencillo, internacional, nueve mil novecientos. En la carretera, en unas morenas, por no cachetearlas, conchado y cargado, ya la colegancia me extiende la mano. A veces que miro el cielo estrellado, recuerdo a mi madre y a mi freno de mano.